... Bueno, buenos días, ¿cómo están? Estamos en el Museo de Artesanías de la Provincia de Corrientes. Nos encontramos con... Acá tenemos en la exposición lo que los chicos entre 14 y 18 años realizan en los talleres del Centro de Contención Nº 2 que está ubicado en San Cayetano, ¿no es cierto? Son los trabajos que ellos realizan de carpintería y de manualidades. Ellos tratando de darle otra opción en la vida, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a que usen un poco más su imaginación y empiecen a elaborar proyectos por sí mismos para poder realizarse, digamos, para poder tener otra opción en la vida. ¿Qué más nos podés contar? Aparte de todas las cosas que estamos viendo. Bueno, ellas hacen parte de panadería, también trabajan en panadería. Yo soy la profe de gastronomía, pero les enseño a hacer más loalidades y hacen panadería, hacen alfajorcito, chipán, pepita, todas cosas fáciles que ellos puedan realizar. Esas son todas las cosas que hacen ahí. ¿Desde hace cuánto vienen trabajando en este centro? En este año se empezó el taller de manualidades y de gastronomía y hace dos años estamos trabajando ya en la parte de carpintería. Tenemos experiencia en esto y es algo que está resultando muy bueno, digamos, porque salen los chicos de ahí con intenciones de trabajar y de aprender más que nada, porque como son menores, siguen su trayectoria escolar afuera, con algunos en escuelas técnicas y otros en formación profesional. ¿Para el año que viene, cuáles son los proyectos? Y queremos ampliar, queremos tener, por ejemplo, herrería, artística y todo lo que se pueda hacer en taller, todo lo que podamos crecer, digamos, para tener más opciones. ¿Cuánto es la población que hay de internos en Zacachetano? Y en este momento es aproximadamente 29 alumnos tengo. Como son 29 son los reclusos. Muchísimas gracias.